Estimados estudiantes en esta oportunidad vamos a ver dos casos prácticos de aplicación de lo que son las funciones financieras del excel vamos a resolver ambos casos reitero usando funciones financieras del excel lo que paso a mostrar a continuación el caso número 1 nos dice que se ha previsto que una planta en dos años debe comprar un nuevo equipo para atender la demanda futura en ese momento es decir dentro de dos años se estima que este equipo esté valorizado en 140 mil soles motivo por el cual el gerente financiero de esta planta desea saber qué monto deberá depositar desde el día de hoy de forma trimestral durante los próximos dos años en un banco que le paga una tea es decir una tasa efectiva anual de 18% entonces recordando que el periodo de la tasa debe coincidir con el periodo de pago dado que el periodo de pago es trimestral entonces la tea de 18% la tenemos que convertir a tasa efectiva trimestral utilizando la fórmula correspondiente tal y como ya lo hemos hecho en oportunidades anteriores entonces elevamos a la potencia el 1 más y el 1.18 y como vamos a convertir de tasa anual a tasa trimestral la potencia sería un cuarto porque sabemos que en un año hay cuatro trimestres restamos uno y obtenemos la tasa trimestral vamos a colocarla con dos decimales 4.22% luego sabemos que dentro de dos años el equipo va a costar 140 mil soles entonces este sería nuestro valor futuro el periodo de dos años que equivale a ocho trimestres entonces queremos saber cuál es el monto que debemos depositar de forma trimestral durante ocho trimestres que nos permita tener en dos años el monto de 140 mil soles entonces nos están pidiendo calcular el valor de la anualidad conociendo el valor futuro y para calcular la anualidad sabemos que debemos utilizar la función financiera pago entonces colocamos los datos la tasa de interés trimestral el número de periodos que es ocho trimestres en este caso tenemos como dato el valor futuro lo colocamos en signo negativo para que el resultado salga en signo positivo y podemos determinar el valor de la cuota que en este caso va a ser 15 mil 072.70 soles pasemos ahora a revisar el caso número 2 este caso es un poquito más complejo más largo entonces les pido que por favor presten mucha atención nos dice que carlos obtiene un financiamiento por ocho mil soles en un banco el que le cobra una tasa efectiva anual de 16% y le da un plazo de 12 meses para pagar dicho financiamiento resulta que carlos pagó todas las cuotas hasta el mes 5 es decir las cuotas del mes 1 2 3 4 y 5 las pagó sin ningún problema pero en el mes 6 carlos tiene un problema financiero motivo por el cual no paga no podrá pagar dicha cuota por lo que carlos estando en el mes 6 se acerca al banco para decirles que no puede pagar el préstamo y solicita un refinanciamiento del total de la deuda el banco acepta dicho refinanciamiento pero con nuevas condiciones el plazo del refinanciamiento va a ser 18 meses y la tasa efectiva anual ahora va a ser de 22% entonces se le pide indicar cuáles serán las cuotas a pagar por el refinanciamiento inicialmente carlos pide un préstamo por ocho mil soles ese es el bar lo presente la tea es 16% el plazo es 12 meses entonces tenemos que convertir la tea a tasa efectiva mensual usamos la fórmula correspondiente elevamos a la potencia el 1 más i 1 más 16% y la potencia en este caso sería 1 entre 12 porque queremos convertir una tasa anual a tasa mensual y obtenemos la tasa de interés efectiva mensual que en este caso es 1.24% conociendo ya la tasa efectiva mensual vamos a determinar cuál es la cuota que debió pagar carlos por el financiamiento de ocho mil soles por lo cual utilizamos la función financiera pago la tasa es 1.24% el número de periodos es 12 y tenemos como dato el valor presente que es ocho mil entonces la cuota que debe pagar carlos por el financiamiento de ocho mil soles es setecientos veintiuno punto ochenta y dos soles mensuales sabemos según el enunciado del problema que carlos pagó las primeras cinco cuotas y ya no pudo pagar a partir de la cuota seis y ahí es donde el pide financiamiento refinanciamiento entonces en el mes seis que es lo que debe carlos debe cuotas de setecientos veintiuno punto ochenta y dos como pagó hasta la cuota cinco le falta pagar las cuotas seis a doce entonces debe siete cuotas y el banco le cobra una tasa efectiva mensual de 1.24% entonces estando ubicados en el mes seis queremos determinar cuál es el total de la deuda que debe carlos en ese momento por lo que vamos a calcular el valor presente pero las cuotas empiezan desde el mes seis por lo que vamos a calcular el valor presente de una anualidad con siete cuotas pero en este caso es una anualidad anticipada porque la primera cuota está en el mes seis por lo que vamos a usar la función financiera BA con la cual podemos calcular el valor presente colocamos la tasa de interés el número de periodos que es siete el valor de la cuota que es setecientos veintiuno punto ochenta y dos y luego en tipo vamos a colocar el valor número uno y cuando colocamos valor número uno se refiere a que la anualidad es anticipada entonces al mes seis carlos tiene una deuda total de cuatro mil ochocientos setenta punto diecisiete y esa es la deuda que carlos va a refinanciar entonces vamos ahora a la opción de refinanciamiento el valor presente sería el monto que carlos va a refinanciar a nuevas condiciones que es a una tasa efectiva anual de veintidós por ciento y a un plazo de dieciocho meses por lo que la tasa efectiva anual la tenemos que convertir a tasa efectiva mensual elevamos a la potencia uno más y uno más veintidós por ciento la potencia es uno entre doce menos uno y obtenemos la tasa efectiva mensual de las nuevas condiciones de financiamiento el plazo es dieciocho meses y tenemos que calcular el valor de la cuota de refinanciamiento para hallar la cuota utilizamos la función financiera pago colocamos la tasa de interés el número de periodos el valor presente que en este caso es el monto que vamos a refinanciar y obtenemos que la cuota que debe pagar carlos por el refinanciamiento es de trescientos quince puntos cincuenta y tres soles el poder del conocimiento universidad continental